hola hola a todos y bienvenidos al canal bien ayer tuve un día que no hice nada nada de ejercicio pero si estuvo activo estuvo limpiando cocinando así que si eres nuevo por el canal ya tenemos dos días haciendo ejercicio y el cuarto porque los terceros días ayer se descansó así que nada vamos a empezar yo estoy hoy una ropa bien comodita y vamos a ver vamos a ver qué tal hoy los ejercicios vamos a ver ¡Suscríbete! Ok, ya terminamos la primera tanda de ejercicios, pero empecé con el pañuelo, ya acabé toda despeinada, no estuvo difícil, pero como que me costó mucho trabajo con este pantalón, creo que voy a ir a cambiármelo, porque se resbalaba demasiado y no podía hacer bien los ejercicios, entonces lo que voy a hacer es que luego trataré de repetir los ejercicios fuera de cámara, esos que no pude hacer, así que me quedé cansada. Sí, sudo eso un poquito, por aquí pueden ver que estoy mojada, pero no tanto, sí se puede hacer, no son ejercicios tan difíciles. Ah! Voy a through the without nice, you can do this. Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!